Trabajo al supermercado B, ahí donde trabajé, el Sabatini. Y bueno, venimos por Sabatini y subimos la circunvalación y recibimos un piedrazo de abajo, del costado de la villa. Arranco el espejo del auto y le pego en la cabeza a ese aquel, a mi hijo. Y lo desmayo en el momento, así. Se me cayó en los brazos y... Y bueno, hasta que reacciono y llegué al hospital de Florencio Díaz. Y ahí me lo atendieron, me lo atendieron, pusieron suero, todo, hasta que se pudo componer. Y a las 3 de la mañana me fue a buscar la ambulancia para trasladarme acá. Y él nos escucha del lado derecho. Y bueno, y hoy le salió en la segunda tomografía, que tiene una pequeña fisura en la base del cráneo. Él trabaja en una empresa limpieza y está trabajando en el VEA, supermercado VEA que está en Sabatini. Entró a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche lo fue a buscar y cuando regreso a casa no pasó esto. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 19. Y te da bronca, te da bronca para un tipo que va a trabajar, va a jugar al fútbol y hace eso nomás. Y que te venga y te arruinen así, te da bronca. Lo único que quiere es progresar nada más y le pasan estas cosas. Lamentablemente nos tocó nosotros ahora, pero está bien, va a salir de loco, va a salir. Manejaba, llegué a los bocinazos, a los hospitales y dejé todo abierto, lo bajé, me atendieron ahí. ¿Y desesperado estaba? Una desesperación terrible. Hoy la puedo contar y la va a contar él después. Pero hubiera sido peor. Porque si la agarraba bien, bien de frente, no sé si la estamos contando todavía. Gracias a Dios, está bien.